¿Spider-Man ya no tiene alma? Hace poco se reveló de forma oficial que su último videojuego para PlayStation 5 no tendría DLCs. Esto despertó a una parte de la comunidad que esperaba más contenido, pues les parece que el título se encuentra incompleto así como está. Y no les mentiré, sí pienso que pudieron entregar una experiencia más completa sin tantos errores para empezar, pero también entiendo que los que comparan esta noticia con las filtraciones de hace meses no ven el panorama completo. Para empezar, no teníamos por qué enterarnos de esos planes y tampoco sabemos si en algún punto del desarrollo las prioridades cambiaron o simplemente porque así son los desarrollos de videojuegos. El God of War de 2018 no tuvo contenido descargable a posteriori, por poner un ejemplo. Sin embargo, el punto aquí es darnos cuenta de cómo percibimos los nuevos productos de Spider-Man como incompletos y parece lo estamos normalizando. Se habían dado cuenta de que llevamos una racha extraña donde, aunque en pequeños detalles, ¿cada cosa que nos entregan de este personaje no llega de forma completa? ¿O deben ser reparados poco después? A ver, no tiene por qué ser raro ni mucho menos, pero he notado que en específico tres productos han generado estos debates y me gustaría comentarlo con ustedes. Primero tenemos Spider-Man No Way Home en 2021, una cinta que emocionó a todos por su reunión de los villanos más importantes en las películas de Spider-Man y desde luego el encuentro de los tres Spideys. Nadie va a negar que es un festival de fanservice, como pocos y su incertidumbre lo convirtió en uno de los productos únicos al no estar seguros de qué sería posible y qué no. A diferencia de por ejemplo Deadpool y Wolverine, donde la sorpresa puede mantenerse, pero no de la misma forma, pues ya eres consciente de lo que Marvel Studios es capaz. Con el cabeza de Red, esto no fue así. El punto es que a pesar de lo bello que fue vivir este estreno en 2021, no podemos negar algunas carencias en el guión y sobre todo el apartado visual que saltaron a la vista, consecuencias donde cosas simples como el cuerpo de Andrew se ven raras. Que el traje de Toby hasta la fecha siga generando debates sobre qué podía ser mejor, que reciclaron escenas de las películas anteriores para secuencias de los villanos. Esperábamos que esto se reparara un año después con el restreno, pero nos quedamos con las ganas. Como sea, la cinta fue producto de pandemia y aún es interesante ver todo lo que se logró con la misma a nivel de escala, considerando que nadie salía de casa en ese tiempo. Pero eso no significa que sus errores no sean marcados, sobre todo señalados por el público, denotando que igual le hacía falta un poco más de tiempo para pulir algunos detalles. O que el periodo que se le dio al equipo de efectos especiales no era el suficiente y la cinta quizá pudo estar a la altura de lo que entregaron visualmente las dos anteriores. No es raro escuchar que No Way Home pudo esperar un poco más, más concretamente 2022, incluso pudiendo ser un producto de celebración de los 60 años del personaje, incluso 20 de que salió la primera película. Sin embargo, parece que tanto Marvel como Sony tenían esta urgencia por golpear fuerte sobre la mesa y hacer que el público confiara nuevamente en volver a los cines. Y desde luego lanzarla lo más pronto posible para recuperarse del golpe económico que significó el COVID-19. Al final no es como que No Way Home esté tan mal como el eco de internet decidió repetir desde hace poco, pero es innegable la cantidad de errores que pudieron resolverse con unos meses más en el horno y quizá hubiéramos llegado a ver la película de Spider-Man definitiva. Poco después tuvimos el caso de Across the Spider-Verse, que acaba de resaltar que de los productos en este video quizá sea el de más alta calidad. Eso no quita que los directores revelaron como el deadline nos consumió por cuestiones de exportación a otros países. Por ende, la cinta tuvo que ser enviada antes de tiempo. Esto se tradujo en que algunos vieran una versión con escenas distintas a las que llegaron al corte final y sobre todo con problemas en la mezcla de audio que provocó que algunos audios no se escucharan como se deberían. Y a mí me parece curioso el tema del doblaje, donde parece que se hizo a las prisas porque en relanzamiento se nota que cambiaron algunas frases. Tampoco exageremos, no son cosas graves y no les mentiré, no me percaté de muchos de estos conflictos la primera vez que vi la cinta, pero no quiere decir que no debamos mencionarlo. A la película le faltaba un poco más de tiempo para estar terminada al 100% y ser distribuida como se debería. Que a ver, no me malinterpreten, no quiero decir que Across the Spider-Verse o Marvel's Spider-Man 2 no tengan alma en lo absoluto. Especialmente las cintas animadas son brutales y es algo que el personaje necesitaba. No perdamos el punto de vista de que estoy hablando como producto, las prisas por sacar las cosas y que vendan muchísimo. Que sí, siempre es importante, pero a ver, vamos a hablar de lo siguiente. Donde este efecto realmente sí pegó fuerte, fue en Marvel's Spider-Man 2. Este juego llegó hace un año y es interesante como provoca emoción en el fandom con cada actualización, ya que la misma repara problemas o añade cosas que incluso para muchos debían estar en el juego base. En marzo, por ejemplo, se añadió un parche que incluía características como cambiar la hora del día, selector de capítulos, el New Game Plus y otras cosas. Con la nueva partida Plus se entiende porque es una característica que normalmente se agrega a posteriori en cualquier lanzamiento actualmente. Sin embargo, el resto no. Además, el título presentó una serie de problemas que no es que lo convirtiera en un Cyberpunk 2077. Oigan, ¿estaría bueno por qué fracasó de ese juego? Déjenlo acá abajo en los comentarios. Pero sí fueron lo suficientemente ruidosos como para que varios jugadores los notaran. Al videojuego le hizo falta un poquito más para estar al 100%, pero no solo esta necesidad por lanzar títulos incompletos está normalizada actualmente, sino que el propio Spider-Man es una máquina de dinero. Tanto Marvel como PlayStation debieron saborearse las ventas navideñas para exprimir al máximo la IP. Lo que es lógico, pero es un problema cuando nos damos cuenta de que la experiencia no estaba en condiciones indicadas para un lanzamiento de este tipo. O sea, tenemos al estudio sin anunciar un DLC y no sabemos si los cancelaron de forma interna para mejorar el rendimiento post lanzamiento o simplemente consideraron que al final no era buena idea mantenerlos. Como sea, lo que merecemos como consumidores es que el juego base llegue bien y estoy seguro de que el plazo entre octubre y marzo pudo ser suficiente para completarlo. Pero de nuevo, ventas navideñas. Estos tres ejemplos me hacen pensar, cada producto de Spider-Man nos emociona mucho, queremos más y más rápido, pero esto es peligroso. Si como consumidores no exigimos calidad, o sea, dude, llevamos años hablando de cómo Spider-Man 3 es malísima, las dos de The Amazing Spider-Man son ineficientes y lo malas que son Homecoming y Far From Home. Pero todas vendieron, de hecho, bastante bien. Sí, tuvimos Intro the Spider-Verse y el primer Marvel's Spider-Man, oye, también está espectacular desde hace un buen rato. Pero por estadística, las cosas malas, mediocres o con potencial desperdiciado son muchas más. Por mucho que Warner Bros. tenga experimentos estúpidos con Batman como Gotham Knights o Suicide Squad Kill the Justice League, o que Michael Keaton salga en The Flash, la mayoría es otra cosa. La trilogía de Arkham, la saga de Christopher Nolan, The Batman, y actualmente está el pingüino. Dude, le tienen mucho cuidado al murciélago. Todos estos productos también son para generar dinero, pero dándole su tiempo a los creadores para que saquen algo de calidad. Cabe destacar que no mencioné Joker, dije Batman. Y con Spider-Man, no siento esto. La cuarta película de Tom Holland está en un limbo creativo por los cambios recientes del UCM, y es realmente preocupante que la gente se tome a la ligera una posible conexión entre este y el universo de Sony. Beyond the Spider-Verse se confirmó para inicios de este año sin motivo alguno, y hoy no sabemos cuándo podría llegar, podría tardar años. Marvel's Spider-Man 2 sigue recibiendo actualizaciones por problemas que no debían suceder en primer lugar. Y bueno, ya todo el universo de Sony, que no tengo nada más que decir. Espero de todo corazón que esta situación cambie, que se note que el personaje puede dar muy buenas historias, y que eso también se traduzca en ganancias. En cambio, si nosotros como consumidores nos seguimos conformando de esta manera, pues nos van a seguir ofreciendo lo mismo, y si eso es lo que quieres, perfecto, pero si buscas un cambio, pues bro, la respuesta es sencilla. Por suerte, varios de estos casos han provocado que se alce la voz en redes, aunque al final lo que termina importando es la cantidad de dinero que generan todos estos productos, y también seamos honestos. Spider-Man es parte de la identidad de muchos de nosotros, a tal punto de que no podemos dejar de consumirlo así de fácil. Eso es buena mercadotecnia, señores. A menos que las cosas mejoren, estaremos atrapados en un ciclo, donde ya ni siquiera estamos hablando solo de las películas, los cómics están tirados de la patada, a excepción de Ultimate, pero de vez en cuando tendremos contenidos maravillosos, pero después tendremos que soportar Morbius o Madame Web. Dejen sus comentarios acá abajo respecto al tema, y no olviden suscribirse para más videos del estilo. Petitines fuera, los dejo, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!